Aquí hay una nota acerca del primer gobierno del presidente Batista en Cuba. Dice, en lo cultural y educativo, el gobierno del presidente Batista rindió un excelente saldo. Se organizó y funcionó el Consejo Nacional de Educación y Cultura, que elaboró el nuevo plan de estudios para bachillerato. Se estableció un sistema cíclico de educación rural de la escuela primaria, ascendiendo a la primaria superior, escuela normal y rural, escuela del hogar rural. Se fundó la Escuela Profesional de Periodismo Manuel Márquez Sterling. Se creó el Laboratorio Nacional de Paidología y el Instituto de Cirugía Ortopédica. Aquí abajo dice, aquí dice, apoyo a las instituciones científicas y culturales y a la edición de las obras completas de José Martí, a quien el general Batista proyectó levantar el gran monumento digno de su gloria en la que habrá de ser la Plaza de la República. El vasto plan de construcciones que tanto caracterizó la proyección de Batista desde la jefatura del ejército continuó en su obra presidencial hasta donde los recursos se lo permitieron.